Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera sesión de video tutoriales introductorios a Blender. En esta sesión de tutoriales vamos a ir poco a poco explicando lo que es los fundamentos de Blender, su interfaz, transformaciones básicas, creación de elementos, todo lo necesario para que una vez que lo abráis no os perdáis, no os digáis como mucha gente dice, esto es un infierno, no hay por donde cogerlo, nada parecido. Si venís de otro software vamos a hacerlo lo más sencillo posible para que os podáis adaptar y esa curva de aprendizaje que es tan complicada o tan marcada sea mucho más suave y os podamos ayudar con ello. Muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer evidentemente es entrar en la página de Blender.org y nos bajamos la última versión que haya en el repositorio, en este caso es la 277A, aunque a diferencia de otro software, Blender cada X tiempo va actualizando sus versiones y todas las versiones en sí son compatibles, a no ser que hagan un cambio muy drástico o puede ser la versión de las 2.49 a las 2.5 cuando ya cambiaron toda la interfaz y pasaron de esa interfaz tan sumamente antigua y que daba un poquito de miedo a algo un poquito más amistoso, y luego otras que cambian internamente el funcionamiento de la malla y todo este tipo de cosas, a no ser que haya algo muy radical que no lo están haciendo y que creo que no lo harán porque ya está algo muy muy estable, cualquier versión que tengáis desde la 2.6 para adelante, suele ser compatible lo que hagáis entre una y otra. Evidentemente si en la 277A tenemos un motor de render como es Cycle, si abrimos en la 2.60, si todavía no estaba Cycle en alguna de esas versiones, pues no te saldrá, igual con otras herramientas, pero el funcionamiento básico entre versiones un poquito más antiguo y eso, va bien. Así que os bajáis la 277A, pero si tenéis ahora mismo, porque estáis viendo este tutorial y tenéis la 279, bueno la 2.8 ya, por ejemplo, no importa, podría abrir el archivo sin problema. Muy bien, pues una vez que hemos abierto Blender, esto es lo primero que nos sale y esta es la interfaz que nos encontramos. Lo primero que tenemos aquí en medio es el Splat, irá cambiando conforme van saliendo versiones y no asustéis cuando salga A, B, con el mismo número, porque estos son pequeñas actualizaciones que van sacando para limpiar un poquito algunos bugs, algunos pequeños problemas que puede tener recién salida de la versión e ir afinando. Entonces lo que nos sale aquí es una serie de links para hacer donaciones, para todos los créditos del programa, el manual, la wiki, donde podemos ver información sobre Blender. Aquí en la parte derecha es el último archivo que hemos estado trabajando, o la última sesión que hemos abierto como para recuperar. Luego tenemos aquí Interacción, ponemos Blender, pero también tenemos 3D Max y Maya. Mi recomendación, si venís de Maya o venís de Max, no os asustéis. No os preocupéis por Blender, la configuración de botones y todo este tipo de cosas, y directamente pongáis 3D Max o Maya. Yo no recomiendo que lo cambiéis, porque el dolor de cabeza más grande son los primeros días en acordarte de dónde está cada tecla y cosas así, pero luego lo vais a agradecer. Y las configuraciones que van a tener están muy bien preparadas para trabajarlo tal como está en Blender. Así que yo no os recomiendo que lo cambiéis. Si lo hacéis, pues lo que te va a hacer es que algunos botones van a ser más parecidos, como la w, la q, la r y todo esto para determinadas opciones de Max o lo que sea, pero yo no lo cambiaría. Muy bien, una vez que tenemos esto, ya podemos darle aquí en medio, nos desaparece lo que es el Sprash y tenemos la interfaz. Esta interfaz es la básica que te viene en Blender. Siempre tenemos 3 objetos en ella, en el medio un cubo, esto es una lámpara y esto de aquí es una cámara. ¿Vale? Estos 3 elementos te vienen por defecto. Al igual que el color grisáceo y la configuración tal y como la tenéis. Si veis otros tutoriales por ahí y veis que la pantalla está negra o sale más grisácea o menos, más clara, más parecida a 3D Studio, más parecida a Linux Key o a cualquier otro software, es porque está configurado por el usuario. Pero lo que es el funcionamiento del programa es el mismo. Así que no os asustéis tampoco. Muy bien, pues vamos a analizar un poco por encima en este tutorial lo que es la interfaz de Blender. Lo que nos aparece arriba es una barra de menú con la información típica del archivo para guardar, abrir archivos, traer otro archivo, exportar, importar y hacer determinadas cosas similar a cualquier otro programa. Luego tenemos opción aquí de render, que no la utilizaremos realmente por aquí, sino la utilizaremos por otro atajo. La ventana de Windows que tampoco lo vamos a utilizar y el tema de ayuda por si queréis entrar en el manual y en diferentes enlaces de interés para Blender. Las pestañitas que vienen aquí arriba, veremos cómo funcionan más adelante, pero básicamente esto es para ver diferentes configuraciones de interfaz. No me cambia de programa ni me cambia de funcionalidad, sino simplemente pasamos a que las ventanas que tenemos en Blender sean diferentes, adaptadas a cada función que tiene Blender para un tipo de trabajo o para otro. Para editar la UV, para edición de vídeo, para trabajar con animación o la que viene por defecto. Esto es muy interesante, si queremos cambiar y somos animadores, pues no tenemos que configurar, básicamente ya nos viene preparado. Pero no cambia nada más, solamente el aspecto. Lo siguiente que tenemos es aquí la parte de escena. Esto es para poder coger y crear varias escenas o renombrar la escena e imaginaros, por ejemplo, que estamos en una escena de InfoArquitectura y queremos tener en una escena la cámara, en otra escena queremos tener el vial y en otra escena, por ejemplo, queremos tener lo que es la vegetación. Pues podemos tener en el mismo archivo varias escenas y luego a la hora de renderizar que estén enlazadas unas con otras. Pero no nos molestan y es mucho más rápido y más organizado. Lo siguiente que tenemos es Blender Render, son los motores de render que tiene interno Blender. Blender Render es lo que normalmente se suele llamar como Internal y es el motor que viene por defecto, el más antiguo de Blender y bueno, se puede utilizar para ciertas cosas pero ya está como un poco más desfasado. Lo normal ahora es utilizar Cycle Render. ¿Por qué? Porque es un motor, veremos una breve introducción más adelante, pero es un motor más avanzado, más realista y en tiempo real. Se visualiza en tiempo real. Y luego tenemos el Blender Game, que es el Game Engine interno de Blender para hacer videojuegos. Muy bien. Ahora vamos al panel de la derecha. El panel de la derecha está dividido a su vez en dos pestañas, que si pulsamos aquí en medio, bueno, si pasamos por encima con el botón izquierdo nos sale una flechita y si pulsamos podemos alargar esto. Bueno, pues aquí vemos que tenemos un panel que es el, si le damos a la primera pestañita nos despliega las opciones para poder cambiar entre un panel y otro y aquí tenemos el icono que si lo buscamos tenemos aquí el Outlander. Sí, podemos decir como el árbol de buscador, el árbol de estructura de la escena. Aquí es donde nos va a salir toda la información que tenemos de objetos, ya sean lámparas, geometría o cualquier cosa. Ok, y así podemos ir seleccionando por aquí si quisiéramos hacerlo. Si están en grupos también nos podemos seleccionar por grupos o por determinadas cosas. Es interesante y para ordenar lo que son las escenas está muy muy bien. En cada uno de los elementos encontramos tres pestañas, que una es para que no se visualice en pantalla, otra para que no podamos seleccionarlo, siempre esté fijo, y otra para que aunque esté en pantalla y si pueda seleccionar no pueda ser renderizado. Ok, tenéis que tener mucho cuidado con estas pestañas porque a veces le pulsamos y no nos damos cuenta y hacemos render y hay alguna pestaña desactivada y nos puede fastidiar. Muy bien, ahora pasamos a la pestaña esta de aquí abajo y aquí está, básicamente podemos decir que son las propiedades, ¿vale? Aquí lo tenemos, está aquí, son las propiedades de la escena y de los elementos que tenemos seleccionados. ¿Vale? Es decir, primero tenemos lo que son cada una de estas pestañitas, nos marca algo diferente del archivo, en este caso la primera es las propiedades de render de la escena, el tipo de salida, cómo va a quedar y depende del motor de render, cambiarán las pestañas. Luego tenemos lo que es la parte de escena, los render layers, que luego veremos una breve introducción también, para organizar el tipo de render y poder hacer luego postproducción en condiciones. Luego las propiedades de la escena, el tema de unidades, gravedad y determinadas cosas. Luego tenemos lo que es el world, el world es el mundo, la iluminación que vamos a tener en general en el mundo, para cycle cambia, no es como esto, y luego veremos también cómo funciona básicamente. Las propiedades del elemento, del objeto que yo voy, que yo tengo seleccionado, y ya empiezan aquí a meterse determinadas cosas como constraints para el tipo de animaciones, los siguientes son modificadores para hacer, generar alguna modificación, o generar elementos, deformaciones, simulaciones, esto veremos una pequeña introducción de algún modificador para que veáis cómo se utilizan y el orden, cómo influye y todo lo demás. Aquí tenemos dentro de lo que es el objeto, diferentes propiedades también que tiene que para tema de animación, las UVs y texturizado. Siguiente pestaña es los materiales, las texturas, y aquí ya tenemos simulaciones para simulación de pelo y partículas, y aquí por último simulaciones también, tema de ropa, colisión, objetos rígidos, fluidos, esto es un poco más avanzado, y para la introducción no lo veremos, pero es algo que es bastante potente, muy interesante, que esté incorporado aquí en Blender, y la verdad que es mucho más sencillo que en otros software. Muy bien, pues en esta pestaña tenemos las propiedades básicas de lo que es la escena, y los objetos en general. Pasamos ahora a la pestaña de aquí abajo, y en esta pestaña tenemos lo que se llama línea de tiempo, esta línea de tiempo es lo que vamos a utilizar para ver una animación, para trabajar con una animación. Tenemos los frames, que los frames son cada una de las subdivisiones que tiene un segundo para animación, entonces tenemos que empieza en el frame 1 y termina en el 250, que es la franja de tiempo. Tenemos el secuenciador de vídeo, para hacer animaciones, y con esto, pues moviéndolo con el botón izquierdo, lo desplazamos, o con la flecha del teclado, también lo movemos. Muy bien, pues visto esto, vamos a meternos en lo que más llama la atención, y más predomina, que es el área 3D, el espacio de 3D, la vista, se llama view 3D, o 3D view, perdón, y sería donde nosotros vamos a trabajar nuestros elementos, y hacer las composiciones y las animaciones. En esta vista, tenemos, aparte de lo que vemos en el espacio totalmente gris, aquí tenemos otra pestaña que podríamos interpretar, que es otro panel, pero no es así, es un panel desplegable interno del espacio 3D. Podemos agrandarlo, si pulsamos con el botón izquierdo, podemos agrandarlo, y vemos que es lo que es el panel de tools, de herramienta de Blender, del espacio 3D. ¿Cómo lo sacamos y lo metemos? Porque podemos hacer que desaparezca, o que aparezca. Con la letra T, hacemos que desaparezca, y aparece, ¿vale? Y con la letra N, nos aparece otro panel, en el que viene información de transformaciones básicas, de la cámara, de la visualización de la interfaz, de lo que es el espacio 3D, y diferentes configuraciones para visualizar temas de texturizados y determinadas cosas, ¿vale? Este, al igual que hemos hecho con el de la T, si le pulsamos otra vez a la N, aparece y desaparece. Si veis, aquí nos sale un más, que si pulsamos, también lo aparece. Pero vamos a intentar que siempre hagamos todo lo que estamos hablando, ¿vale? Todo lo que decimos de sacar y esconder cosas, mover objetos, todo lo que podamos hacer, lo vamos a intentar hacer con atajos de teclado. Porque es mucho más rápido, y nuestro flujo y nuestro trabajo va a ser más rentable. Y Blender está muy bien preparado para todo eso. Muy bien, pues, aparte de poder sacar y meter estos paneles, veis que aquí en la esquinita nos sale una flecha, bueno, una línea, y eso nos indica que si ponemos el cursor encima, que nos cambia a una cruz, si pulsamos con el botón izquierdo y arrastramos, lo que estamos haciendo es dividir nuestro panel y lo dividimos a un panel de dos ventanas, ¿vale? Si yo esto en vez de la izquierda lo pongo hacia abajo, se me divide así. Entonces yo puedo coger rápidamente y dividir y personalizar mi interfaz en tres segundos, lo coloco como yo quiero, ¿vale? Para volver a quitar estas pestañas, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo que hemos hecho en vez de abrir para la izquierda, lo pulsamos para la derecha y nos sale una flecha en la que dice que esta de aquí se va a meter en el de la derecha o si lo hago al revés, el de la derecha se mete en la izquierda. ¿Vale? Y así voy quitándomelo. Y listo. Entonces, como veis, es muy rápido de personalizar y muy rápido de dejar dependiendo de lo que necesitemos en cada momento. Una cosa que no he dicho es que yo puedo coger dividir y no tengo por qué dejar esto como espacio 3D, como vista 3D, sino que puedo cambiar y poner si me apetece el de edición de V o el de nodos o otro panel de las curvas de animación. Puedo personalizarlo rápidamente. Muy bien. Para completar este mini tutorial de lo que es introducción a la interfaz, vamos a ver algo que es muy interesante para lo que es la primera introducción y para los primeros pasos de Blender, que es la personalización de determinados elementos para trabajar un poquito mejor en Blender. Para ello nos vamos aquí a File y le damos a Use Preferent. Al darle nos sale esta ventana flotante donde podemos personalizar determinados elementos que nos van a valer para trabajar un poquito más, podemos decir, más rápido. O al menos, bueno, como yo trabajo. Tampoco quiero decir que otra manera de trabajar sea más lenta o lo que sea, sino simplemente como yo trabajo. y para que un poco me sigáis, vamos a configurarlo como yo lo tengo, como yo toco, aunque sea la parte básica, aunque no haga falta tocar algo más. Vale, pues entonces nos vamos aquí a Interfail lo primero. Y en Interfail tenemos todo aquí, todo esto marcado. ¿Qué es lo que yo desactivo? Bueno, pues lo que yo desactivo, por ejemplo, es esto. Que es esta pestaña que lo que nos hace es... A lo mejor a gente que viene de 3D Studio o de Maya le gusta dejarla. Y esta pestaña lo que hace es que te pregunta cuando vayas a cerrar Blender, te pregunta siempre si quieres guardar antes de cerrar. Si queréis dejarla de High, yo estoy acostumbrado a... Siempre voy guardando y no cierro hasta que no he guardado. ¿Vale? Entonces la quito. Luego desactivo también la pestaña esta para... De manipulación de la vista para poder moverme, para que no me utilice el cursor de profundidad así como para poder moverme. Entonces yo lo desactivo y trabajo mejor sin eso. ¿Vale? ¿Qué más de esta pestaña? Bueno, básicamente lo dejo lo demás así. Nos vamos aquí a Editing. En Editing creo que no hace falta en principio... Luego esto se puede personalizar y cada uno puede tocar lo que quiera. Pero en principio yo lo dejo tal y como está. ¿Vale? Esto. Luego tenemos aquí en Input. Y en Input lo que hacemos es activar determinadas pestañas. Como por ejemplo, si tenéis un ratón que no lo recomiendo. Un ratón que no tiene los tres botones. Tendréis que utilizar el emulee ratón de tres botones. ¿Qué es lo que va a hacer? Si lo dejáis encima, nos sale un diálogo de ayuda. Nos dice que tendremos que pulsar Alt y botón izquierdo para simular ese tercer botón. Yo normalmente y lo que os recomiendo, no lo pongáis porque comprar un ratón. Vaya a trabajar más cómodo. ¿Vale? Luego, hay personas que esto le gusta cambiarlo. Una de las propiedades principales por la que Blender asusta nada más empezar es porque la selección normal de objetos se hace con el botón derecho en vez de con el izquierdo. Hay gente que lo cambia. Yo recomiendo que lo dejemos con el botón derecho. También porque la gran mayoría de tutoriales están hechos con estas configuraciones. Más vale acostumbrarse a eso, a que en determinados tutoriales, no solo con esto sino con otras opciones, lo hagan de una manera. Intentas tú recrearlo y como ya has cambiado configuraciones, te pierdes. Entonces, lo dejamos aquí con el botón derecho. Luego vamos a activar lo de Enulate Numpad, que es para utilizar las teclas numéricas del teclado desde el 0 al 1 para movernos por la pista. Luego lo vamos a ver, pero lo activamos. Y esto también lo vamos a dejar para orbitar de esa manera. Vale, aquí en el zoom, yo lo que suelo hacer es hacerle invertir el zoom, la dirección del zoom, para que cuando con el botón central y la configuración que tengo. Si yo hago, aquí me estoy moviendo, con el botón central roto, con mayúscula me hago el paneo y con el control me hago el zoom. Pues dependiendo de como yo lo tenga configurado, si hago hacia arriba me aleja o si hago hacia arriba me acerca. Vale, entonces activo lo de invertir, porque lo tengo, estoy acostumbrado. Y lo demás lo dejo tal como está. Ahora nos vamos en Addon, luego veremos que podemos activar desde el principio. La parte del tema, aquí no tenéis que cambiar nada, a no ser que queráis cambiar lo que son los colores de Blender. En principio los tutoriales los vamos a hacer con estos colores y con este tema para que tenga una uniformidad y no extraño mucho. Pero cuando ya pasemos de esto de introducción, lo más seguro es que los tutoriales siguientes sean con una interfaz más oscura y más como trabajo yo normalmente. Aquí en File hay cosas que podemos cambiar, como por ejemplo el auto guardado en vez de cada dos minutos, que se nos haga cada 15 o cada 20 minutos. Y aquí en System, también activamos el sistema CUDA para que no utilice para Cycle la gráfica que tengamos. Nunca, yo no os recomiendo, nunca utilicéis el International Fund para ponerlo en español, acostumbraros a utilizarlo en inglés, porque puede ser una auténtica locura el buscar algo en un tutorial o que alguien esté haciendo y intentar traducirlo tú del inglés, luego al español, buscar dónde está, es una locura. Entonces acostumbraros, aunque os cueste mucho, pero acostumbraros a hacerlo todo, verlo todo en inglés y por defecto. Luego podemos subir la cantidad, el límite de la memoria que haché para lo que es la secuencia y el Play Editor. Depende de la máquina que tengáis. Y luego hay una pestañita aquí, que es la de Region Overlap, que voy a poner un momentito y voy a sacar la N y la T. El panel de N y T. Y vamos a ver la diferencia que hay. Fijaros que al activarlo, lo que me hace es que esta ventana, estos paneles que me salen, se me hacen transparentes y la ventana de atrás se me transparente, se me ve un poquito mejor y se me amplía. Yo la suelo tener activa porque apenas consume, no consume apenas nada, está muy bien optimizado, pero me da la oportunidad de tener maximizado mi panel de atrás y cuanto más ventana tenga, muchísimo mejor. Bueno, pues básicamente estas son las opciones fundamentales que yo suelo cambiar. Si luego queréis ver alguna cosita más, en los comentarios me podéis comentar, me podéis preguntar cómo se cambiaría tal cosa o para qué sirve cualquier otra pestaña. Y os lo voy explicando por ahí. Pero esto sería, podemos decir, un poco lo básico básico para poder empezar a trabajar. Lo que tenéis que hacer una vez que hemos hecho todos los cambios es darle aquí a guardar como el setting, guardarlo como el setting de usuario para que cuando volváis a abrir Blender os salga con esa configuración y no tengáis que volver a cambiar. Bueno, pues nada chicos, espero que esta introducción os haya gustado, que os animéis y sigáis viendo los tutoriales que vamos a preparar. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal para estar informados de todo lo que vamos haciendo y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo.